Después de que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, pidiera que se hiciera pública la orden de registro de la mansión de Donald Trump en Palm Beach, el expresidente reaccionó afirmando que no se opondrá a la publicación de los documentos. Lo hizo a través de su plataforma, Truth Social. Voy un paso más allá al animar la publicación inmediata de esos documentos, a pesar de que han sido redactados por demócratas radicales de izquierda y posibles futuros opositores políticos. Entretanto, se desarrolla la investigación alrededor del perfil de Ricky Schiffer, el hombre que intentó ingresar a la oficina del FBI en Cincinnati de manera violenta y resultó abatido en una persecución con la policía local. Se utilizaron tácticas menos que letales en ese momento. Tampoco tuvieron éxito. El sospechoso luego levantó un arma de fuego hacia la policía y los agentes de la ley dispararon en la escena. Un hecho que ocurre después de que el mismo director del FBI denunciara ataques contra los agentes federales del organismo a través de plataformas digitales luego del allanamiento de la residencia de Trump. También ha sido objeto de amenazas antisemitas el juez federal de Palm Beach, Bruce Reinhardt, quien firmó la orden de requisa. Supuestos simpatizantes del expresidente Trump han publicado datos sobre su dirección física y sobre su familia en las redes sociales. De la próxima semana. Un saludo. Un saludo.